Música Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro Y bienvenidos a un nuevo video Varias personas a traves de mis Redes sociales mas de instagram Me habian preguntado si ya habia yo visto El nuevo video musical donde aparece Parshine, la verdad es que no No lo habia visto, pero quiero reaccionar Yo se que ella no canta Simplemente sale en el video Y pues yo voy a reaccionar a eso A su participacion, ya si me gusta la cancion Que padre, pero yo voy a reaccionar A ver a Parshine en algo Despues, porque no la hemos visto Desde The Doctors Música Segun por lo que lei El video es como de corte dramatico Ella llora como siempre de chillona Mi Parshine, pero adivina Música Así que pues bueno Vamos a comenzar Le voy a bajar Ok, no De entrada ella aparece luego Con su mood De Estoy triste Desecha Desecha Música 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 La cancion esta bonita Ella, divina En su sala La cancion esta muy Me esta gustando Esta como El es el cantante Esta jugando Ok Me esta aburriendo Lo voy a adelantar Ok Ella aparece frente al baño Se va a cepillar los dientes No, mejor no Mejor lo tiro Ya esta sucio Compro uno nuevo Mejor me alicio el cabello Me peino A ver Estoy bonita Ajá Estoy delgada Creo que si Pero si me hace falta dieta Mejor me voy a dormir Me acuesto Me envuelvo en mi sabana Pero no tengo sueño Que me esta pasando Ah La cafetera no me deja dormir La gota Esa fue mi reaccion Osea no Pues es que no estoy reaccionando Como tal a la cancion Sino mas A su aparicion De ella Y la verdad Les voy a ser sincero No me gusto Es la misma escena La misma temática Ella como Haciendo lo mismo Osea Crei que si iba a estar de chillona Pero crei que iba a ser algo No se A lo mejor Tomas En los exteriores Pero todo el tiempo Se la pasa en el departamento Y No me gusta Creo que Parchine Osea No es culpa de Parchine No estoy criticando a ella Sino la persona Que dirigio el video Pues lo hizo No se Su concepto no me gusto Simplemente eso El video no me gusto Porque pues Es la misma escena Casi todo Mi perro esta llorando Hasta el no le gusto La parte en la que llora Parchine La veo muy fingida La veo muy fingida No Siento que ha llorado Muchisimo mejor En los dramas Pero bueno Pero bueno Es un video musical Tampoco es como que Aja La 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 A la que vamos a criticar Y a la que le vamos a dar un Oscar Por un video musical No chicos Ay esperenme Es que Me estoy quedando Sin voz Porque este creo que ya es como el quinto video que grabo Y La voz se me va Pero dicho esto Pues bueno Me alegra volver a ver a Parchine No es como que en las cosas que me guste verla A mi me gusta verla Actuando En dramas Empoderada Ella en Perra Ay Que perra Mi amiga Que perra Que perra Que perra Mi amiga Que perra Que perra Que perra Mi amiga Ella en En ganadora de rating Saben Siento que este video musical Para ella fue como de que Ay quieres hacer un video Va Ah pues bueno Me doy un break Aja No estoy haciendo nada Tengo un tiempecito Pues bueno Vamos a grabar algo No ¡Suscríbete!